Muy bien, yo creo que el tema obligado es hablar sobre la respuesta que dio el presidente de México y el gobierno de México al Parlamento Europeo después de que el Parlamento el día de ayer emitió una resolución donde pide que se protejan los derechos de los periodistas, de los medios de comunicación y de los luchadores por los derechos sociales y le pide al presidente que se abstenga de hacer más comentarios que lo único que hacen es promover un ambiente hostil contra los periodistas, los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos. Cuando yo en la mañana vi la respuesta del gobierno mexicano, no creí que fuera cierta. Es más, creí que habían hackeado la página de Twitter de la presidencia de la República, pero no, ¿cuál fue mi sorpresa? Era cierta. Alguien que se sorprendió también es la empresaria Carmen Patricia Armendariz, que es diputada de Morena y una muy próspera empresaria, que ella apenas vio el comunicado, puso este tuit. Por favor, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, favor de desmentir que este burdo escrito provenga efectivamente del gobierno de López Obrador. O sea, ella rechazaba el tono, el estilo, el lenguaje de ese burdo escrito, escrito que yo califique como basura. Ah, pero la disciplina partidaria, la disciplina partidaria es algo, porque minutos después, cuando le dijeron que sí venía de la presidencia, la misma Carmen Patricia Armendariz dice, mi solidaridad con la respuesta del López Obrador, que no es una pieza de diplomacia, pero pone una basta a este tipo de ataques de mexicanos usando órganos extranjeros de presión. ¿En qué quedamos, Patricia Armendariz? ¿Que era un burdo escrito o que es lo que después dijiste? Yo lo explico porque ella tiene que agradecer una cenita en la Casa Blanca cuando fue invitada por el presidente en la época de Donald Trump a comer rico en el comedor de la Casa Blanca. La entiendo, es agradecida. Yo no diría que es rastrera ni arrastrada, es agradecida. Esta mañana yo lancé una serie de tweets porque la verdad no podía yo creer lo que se emitió por parte del presidente, cuya autorial después en su conferencia de prensa aceptó, es mía, es de mi jefe de comunicación social, Jesús Ramírez, donde quedó claro que el secretario de Relaciones Exteriores ni idea de lo que estaba pasando. Yo pregunté quién redactó esta basura, quién autorizó su difusión, por qué insiste, hablo en dejar mal parado a México ante el mundo, por qué busca prensa con Estados Unidos, España, Austria, Vaticano y ahora con la Unión Europea, pero coquetea con criminales como Putin o Maduro. Después dije, hablo dice que él y sus colaboradores redactaron esa basura y defiende su contenido. El texto condena las sanciones contra Rusia y ahora en su conferencia lo hace de nuevo, avalando así la invasión a Ucrania. No entiende postura pro derechos humanos del Parlamento Europeo. Y en una de sus intervenciones esta mañana, el presidente dijo, el Estado México no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. Esto no es cierto, señor presidente, porque en 2014 el Parlamento Europeo, el 12 de octubre de ese año, aprobó una resolución en donde expresó su más enérgica condena al brutal crimen cometido en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa. Escribió el Parlamento Europeo que esperaba que las autoridades mexicanas hicieran todo lo posible para encontrar a los estudiantes desaparecidos sin demora y traerlos de vuelta con vida. Quisiera una investigación completa sobre las 43 desapariciones forzadas y eventualmente las ejecuciones extrajudiciales, los seis asignatos, 20 heridos, y otras partes del crimen múltiple de septiembre de 2014. Pedía que se apoyara a los padres de estos jóvenes, algo que hasta la fecha no ha ocurrido, y decía que no debe quedar impune el crimen de Ayotzinapa. O sea, el presidente tal vez se le olvidó, porque yo recuerdo en esa época que ningún, que ningún personaje del PRI condenó la resolución del Parlamento Europeo, pero nadie de la oposición tampoco, incluido el entonces perredista Andrés Manuel López Obrador. Si en esa época era una actitud injerencista de eurodiputados borregos, como los calificó hoy, ¿por qué en aquella época no protestó el presidente López Obrador por lo que, según su definición, era una intromisión en los asuntos internos de México? Ahora, ¿por qué el Parlamento Europeo opina sobre este asunto? Porque México firmó en 1997 un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación con la comunidad europea, la hoy Unión Europea, y cada uno de sus 27 países miembros. Esta asociación acuerdos se ratificó en 2000, se llama el Acuerdo Global, y en este acuerdo, ambas partes, México y cada país de la Unión Europea, reafirman su total adhesión a los principios democráticos y de los derechos humanos, lo cual significa que el Parlamento Europeo sí puede manifestarse cuando ve que hay violación a los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Así lo ha hecho en lo que se refiere a las violaciones de los derechos humanos de los palestinos, por ejemplo, porque alguien por ahí dijo no han defendido a los palestinos. Lo ha hecho y lo ha hecho. En el México hablamos por hablar, a veces incluido ya saben quién. Hoy el presidente a una pregunta dijo que no más han matado a cinco periodistas este año. Yo tengo nueve en mi contabilidad. Cosi Luis Gamboa en Veracruz, el 10 de enero. Margarito Martínez Esquivel en Tijuana, el 17 de enero. Lourdes Maldonado en Tijuana, el 23 de enero. Roberto Toledo en Sitácuaro, Michoacán, el 31 de enero. Marcos Ernesto Islas Flores en Tijuana, el 6 de febrero. Eber López Osorio en Salinacruz, Oaxaca, el 10 de febrero. Michelle Pérez Tadeo en Tlalpan, Ciudad de México, el 21 de febrero. A menos de que digan, como ella hablaba de deportes, no era periodista, ¿verdad? Pero la asesinaron. En Empalme Sonora, el 24 de febrero, mataron a Jorge Camero Zazueta y el 4 de este mes a Juan Carlos Muñiz en Fresnillo, Zacatecas. A mí me suman nueve. No cinto, tampoco me suman seis, como lo dice la organización Artículo 16. En fin, México no puede estarse peleando con todo el mundo. Todo para que el presidente tenga contenta su base. De acuerdo a la Secretaría de Economía, los miembros de la Unión Europea representan el 31% de las inversiones que México recibió de 1999 a 2020. Son casi 190 mil millones de dólares. La Unión Europea es el segundo grupo inversionista más grande del país después de Estados Unidos. ¿Por qué nos tenemos que pelear? Porque nos enojamos. Porque esta resolución señaló directamente al presidente que en sus mañaneras está creando un ánimo contra los periodistas, los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos. Me he tomado este tiempo, mis queridos colegas, para que la gente entienda de dónde viene el asunto. ¿Por qué el Parlamento Europeo sí se manifiesta sobre esto? ¿Por qué el Parlamento Europeo se manifestó en 2014? Porque mucha gente ya se le olvidó. A mí no se me olvida. Entonces, no es injerencismo, es defender derechos humanos y que la Unión Europea se haya ido contra el señor Putin porque el presidente dijo que no negociaron. Se la pasaron meses negociando con un dictador despreciable que se la pasó negando de que fuera a invadir a Ucrania y a la hora de la hora. Ha invadido, está bombardeando y matando a civiles inocentes, acabando con hospitales, acabando con maternidades, acabando con escuelas. ¿Y cómo se nos ocurre defender a este señor? Bueno, no se nos ocurre. Se le ocurre al Poder Ejecutivo de este país tomar esa actitud.